Veo a Celso Marrancini con el mismo discurso del 1999, que la crisis eléctrica es porque los dominicanos no quieren pagar, que la crisis eléctrica es porque los dominicanos no quieren pagar, no porque el sector privado y también políticos irresponsables e incapaces no saben manejar el sector eléctrico, porque cuando se lo entregaron a Unión Fenosa, llevándose Lionel de los consejos de Celso Marrancini, Tony Isa y Temo Montaz, cuando se lo entregaron a AES, eran empresas privadas y subieron los déficits de la distribuidora, y fracasaron, engañaron al Estado Dominicano, lo estafaron y fracasaron. Bueno, viene Celso con este discursito, pues le voy a advertir al presidente Abinader, si le hace caso a Celso Marrancini, presidente Luis Abinader, se va a joder.